hola familia amigos qué tal estáis espero que todo absolutamente todo te vaya muy bien y si no te va muy bien espero que te vaya bien vale es un deseo que guardo hacia ti hacia ti que estás viendo este vídeo interactivo de carácter generalizado aquí en tu casa aquí en tu canal en rafael tarot sevilla yo creo que hoy bueno vamos a poder desarrollar aquí un vídeo un tanto bueno un tanto no muy delicado porque porque evidentemente se tratan de cuestiones muy delicadas muchos de vosotros vais a querer entrar a ver este vídeo el contenido de este vídeo espero y deseo que puedas verlo en su totalidad porque hay mucha gente que van avanzan retroceden y se pierden mucha información pero bueno eso está en cada uno por supuesto vamos a ver un vídeo aquí de carácter generalizado para saber si esa persona por la cual tú estás aquí preguntando te ha sido infiel en algún momento de la relación que hayáis tenido en líneas generales vamos a hablar de una persona que no está ahora mismo en tu vida tú lo que quieres saber es si esa persona cuando estuviste juntos te fue infiel la persona o hombre o mujer y vamos a intentar también averiguar cómo es la persona con la cual te ha sido infiel si la conoces o si no la conoces si hay algo tan sale una cosa particular una cuestión así un tanto particular en la tirada pues la completa complementaríamos con el tarot rider que nos daría una información adicional de acuerdo si fuese así necesario no significa que por cada opción yo lo vaya a sacar sino si sale algo necesario que nos intenten aclarar o nos puedan aclarar mejor dicho de acuerdo bueno pues para eso sin más esto es como yo espero y deseo pero y deseo de verdad de corazón de que sea algo anecdótico que tú quieres saber bueno es verdad la curiosidad en la curiosidad es algo que nos puede muchísimas veces pero que sea eso no me gustaría que te aportará dolor en lo que salga aquí es un deseo que yo guardo pero bueno vamos a ver son tres líneas en este caso tres opciones azul amarillo y verde vale y van a ser cinco cartitas por opción cinco cartas por opción cinco cartas por opción para saber si esa persona durante vuestra relación te fue infiel bueno esta persona ha sido infiel contigo recuerda que si sale algo que deba de ser aclarado entonces utilizaremos el tarot rider bueno es un vídeo muy aunque sea generalizado muchos vais a conectar seguramente que si muchos vais a conectar mucho le vais bueno no le vais a mandar buenas vibraciones hacia esa persona de todas maneras no lo hacéis verdad porque han sido circunstancias tan difíciles en vuestras relaciones bueno vamos a ver qué es lo que nos sale aquí que nos depara qué sorpresa nos sale aquí azul amarillo y verde serían las opciones te recuerdo que si necesitáramos o necesitásemos una aclaración con el tarot rider buscaríamos esa aclaración te dejo unos segundos para que puedas decidir cuál de estas tres opciones sobre estos portales tan fast fantásticos y portales etéricos tan bonitos tan fantásticos por lo menos a mí me lo parecen son los más adecuados para ti y recuerda deja que tu guía que tu ángel de aguada que siempre está contigo te aconseje ha decidido si creo que sí bueno vamos a poner está aquí la verdad aquí la amarilla que sería la segunda aquí y vamos ya con la primera a ver que lo que nos sale aquí a ver si esta persona repito que línea general ha estado en tu vida porque algunos seguro seguro que estáis dando a la segunda oportunidad tercera o cuarta oportunidad pero vamos a ver si esa persona te ha sido infiel bueno pues esta persona continuamente le llegaron pensamientos para poder estar con otras personas una esa persona que ha estado en tu vida no se sentía del todo cómodo o cómoda en la relación una persona muy ardiente una persona demasiado pasional en ocasiones con un lado con una energía fogosa un tanto oscura un tanto oscura probablemente vale vaya probablemente pues evidentemente de las relaciones que tú has tenido con él o con ellas seguramente te habrás dado cuenta que una cosa es la pasión el fuego las fantasías todo el mundo tiene fantasías eso no es nada malo para nada malo tú puedes tener tu pareja y puedes estar fantaseando con conocer con el actor o la actriz de moda no o con con alguien no es una cosa de una fantasía otra cosa pues evidentemente son los sentimientos y quiere hacer realidad pues lo que sería una infidelidad no pero aquí nos hablan de una persona que en líneas generales estaba muy a gusto contigo muy sereno muy tranquilo o tranquila contigo conviviendo en teoría en armonía sobre todo durante una etapa bastante importante que la que está saliendo aquí hay una etapa importante en vuestra vida porque ha sido una relación que os ha dejado marcado os ha dejado huella a ambos repito que es una persona que sí que tenía interés y digo bien no fantasía no fantaseaba solo como lo hace todo el mundo sino que sí que tenía interés en estar con alguien y en estar con alguien de tu familia esta persona que estuvo contigo porque supongo que algún que otro comentario vais a dejar por aquí debajo esta persona que estuvo contigo tenía interés en tener una relación con alguien de tu familia o con alguien muy cercano a ti da igual si eres hombre o mujer mucho el interés lo que ocurre que al final eso no se dio no se dio y mira que esta persona al parecer lo estuvo buscando esta persona lo estuvo buscando al final bueno pues entre una cosa perdón entre una cosa y otra no sé no se dio por fin al parecer estuvo más tranquilito más tranquilita se dedicó a otra cosa se dedicó por supuesto a la relación que tenía contigo y dejó esta esta idea que por un momento llegó a ser una obsesión es que ha pasado una moto por ahí haciendo mucho ruido por un momento se convirtió en una obsesión estaba tan a punto porque por la otra parte ojo bueno lo vamos a consultar ahora con el tarot ojo que por la otra parte recuerda familiar muy evidentemente un familiar tuyo y alguien o alguien muy cercano a ti hubo interés por la otra parte hubo interés se dio pie a que tu persona especial supiera entendiera que había posibilidades de algo más lo que pasa que esta persona al final se echó para atrás bueno pues en líneas generales nos hablan te recuerdo que esto es un vídeo general lo digo siempre perdonad si muchas veces me muestro demasiado insistente pero es para que entendáis que esto es un vídeo porque mucha gente me dejáis muchas veces me dejáis aquí comentarios demasiado personales y mira que yo lo abierto si queréis algo personal evidentemente ya sabéis cómo hacerlo contactar conmigo en la decisión que dejo aquí debajo las consultas privadas personalizadas te repito esta persona finalmente se mostró muy prudente esta persona finalmente se me se mostró muy prudente porque supo entender repito que esto es algo muy humano el sentir la atracción o por lo menos la fantasía el notar si una persona es atractiva no vale eso está bien eso le ocurre a todo el mundo que no todo el mundo lo hace por supuesto por supuesto pero que aquí esa persona tan cercana a ti siendo familiar o una amiga o amigo tuyo dio a entender a esta persona que podían tener algo podían tener algo y esta persona por respeto no lo hizo como estáis comprobando aquí se alejó de esa tentación duró yo te diría que hasta unos meses duró hasta unos meses así que ya sabéis como yo normalmente suelo ser bueno suelo ser espontáneo y suelo ser sobre todo muy sincero tanto aquí en los vídeos interactivos como en las sesiones de tarot en directo que por supuesto te recomiendo que veas las sesiones de tarot en directo esta persona bueno es digno de elogiar a esta persona habría que elogiar su comportamiento porque no todo el mundo es capaz de frenar a la tentación de ponerle un stop a la tentación y decirle no no todo el mundo tanto si son hombres como mujeres porque esto pasa todos los días todos los días en muchas relaciones en muchas parejas en muchas casas ocurren este tipo de circunstancias con hombres y con mujeres y esta persona que se sentía muy atraída y estuvo a puntito eso también te lo tengo que decir finalmente se echó para atrás y finalmente se echó para atrás y se alejó de esa persona muy cercana a ti supo y entendió que no era lo correcto primero porque había una persona importante en ese momento en su vida que eras tú supo alejarlo comprendió que esto le habría causado un problema terrible un problema terrible por diferentes circunstancias porque al parecer me da a mí que esta persona que dio a entender era en ese momento más joven que tu persona especial una persona más joven que tu persona especial y él y ella supieron alejarse de todo esto pasar página que nadie se enterase por dios que nadie se entere era el pensamiento que tenía esta persona y se alejó de esa tentación por una parte y después se mostró bastante disgustado y enfadado con esa persona porque al igual que vale hubo una atracción por ambas partes pero él o ella supieron frenar todo intento digo bien todo intento porque al parecer esa persona siguió insistiendo bueno como hay que aclarar vamos a ver quién era esa persona si nos pueden dar algún dato más familiar o persona muy cercana a ti amigo o amiga cercana a ti quién era esa persona que tentó a tu pareja en ese momento bueno pues evidentemente un familiar ha salido aquí familiar alguien de confianza alguien que creo aquí está esto era lo que yo buscaba esto era lo que yo buscaba una persona muy vinculada a ti alguien de quien tú en principio no sería ahora porque me da a mí que a lo mejor la relación se ha deteriorado un poco una persona compañera o compañero pero en este caso aquí me hablan sobre todo de mujer no de cabello claro ojos muy brillantes cabello claro o como brillante siempre una buena confidente siempre una buena confidente una persona que sabe escuchar que está atenta una persona que lo que estaba lo que estaba es dando una imagen y después comportándose de otra manera una persona que siempre yo creo que tú ya sabes quién es una persona que siempre se mostró interesada o interesado por tu persona especial vale una persona que siempre se mostró interesada o interesado por tu persona especial una persona que parecía o una hermana o una hermana o alguien o una amiga o amigo que parecía un hermano o una hermana tuya por el vínculo tan fuerte que tenéis vosotros bueno pues creo que esto no va a ser muchas gracias a muchos de vosotros pero bueno ha salido te lo tenéis que decir ha salido en esta primera opción vamos con el corazón de perdón amarillo bueno pues da típico esto parece una telenovela lo digo muchas veces bueno pero hay algunas telenovelas que acaban bien muchas terminan bien espero que la que tu vida que esta situación por lo menos te lo tomes te lo tomes a risa es algo ya ha pasado tienes curiosidad ha surgido esto esta iluminación porque ha sido eso iluminar algo que estaba oscuro pero bueno te lo tomes espero que te lo tomes de la mejor manera posible aquí bueno pues esta persona estaba pues bastante contento contenta con la relación que llevado contigo se mostraba muy cordial bueno con vuestras peleas lo normal en una en una relación pero en principio de esta persona cuando llegó a tu vida y cuando tú llegaste a su vida cosa muy importante también para él o para ella disfrutaba de la relación contigo no necesitaba de querer tener a otra persona de querer tener a un amante o a un amante o de estar por ahí o de tener otras relaciones no yo veo aquí que de momento de momento ahora vamos a ver cómo continúa pero de momento era nos indican de que era una persona muy apegada a ti muy concienciada de dónde se metía es decir en una relación seria y estable y recuerda que estamos hablando de un vídeo generalizado no lo mismo que una consulta personal que ya sabes cómo concertarla aquí debajo técnico cómo contactar conmigo y aquí nos hablan de una persona familiar en líneas generales persona familiar persona físicamente fuerte persona físicamente fuerte a nivel mental también fuerte es una persona que normalmente no se rinde cuando busca un objetivo normalmente lo consigue y si no lo consigue espera el momento adecuado para volver a insistir es una persona que lo que me sale aquí que con el paso del tiempo se ha ido convertiendo a una persona más madura la persona también más inteligente nos habla aquí de que esta persona en ningún caso vamos a ver cómo termina pero de momento se da una progresión en nuestra relación que bueno teníais ya no salen aquí un periodo de dificultades a través a atravesar este es una serie de momentos bueno complicados que muchos casos dieron final por finalizar ocurrieron de esa manera para que pudiera finalizar vuestra relación pero que en ningún momento de momento como podemos ver aquí no aquí no me sale que esta persona te fuese infiel no vamos a tener que utilizar el rider porque no sale esta persona lo que quería era ser feliz contigo esta persona bueno hubo una serie de dificultades entre vosotros que dio origen a una disputa que dio origen a varios enfrentamientos y al parecer algún que otro desencuentro importante como pudo ser una ruptura de la relación que después pudiste regresar vale puedes regresar con un mes de aquí que después de un tiempo porque al parecer muchos de vosotros que habéis elegido esta es una opción estáis tratando de o devolver o le habéis o estáis pensando en darle una oportunidad a esa persona y por eso queríais consultar vosotros sabéis mucho sabéis mucho seis personas muy astutas sabes mucho pues mira aquí te puedo decir si no yo evidentemente te diría otra circunstancia que esta persona si hubo fue una persona de cabello claro bajita porque me sale una es una mujer la que estoy viendo lo siento pero habrá gente que pregunte por una mujer no pero a mí me sale una persona lo puedes adaptar a ti me sale una persona de cabello claro persona bajita de piel clara de piel clara esta persona supo en todo momento supo en todo momento que si te cometía una infidelidad que no tenía ganas no lo quería pero supo poner distancia respecto a esa persona respecto a esa mujer no era lo que esta persona especial para ti quería en su momento ni lo quería en su momento ni ojo que aunque sea algo generalizado me lo indica ni lo quiere ahora repito que al parecer tuviste es una buena relación se fue deteriorando dios se dieron circunstancia para que tuvieras un final o por lo menos o diez o deis un tiempo para saber si es lo adecuado regresar porque aquí es que me indican de que vais a regresar que es lo adecuado para vosotros que es una buena pareja para vosotros repito que me ha salido que aquí bueno pues si no estáis a punto de volver os habéis dado un tiempo o mostráis prudente ante la existencia de esta persona para poder volver a regresar contigo y tú lo que querías es averiguar antes de dar ese nuevo paso porque tú tenías una serie de dudas como salen aquí tenía dudas de saber si esta persona te había sido infiel pues no en líneas generales nos hablan de que no de que esta persona está muy concienciada de que puede ser feliz contigo y tú puedes ser feliz feliz con él o con ella y al parecer dan aquí un regreso da un buen regreso una cosa es regresar y contactar de nuevo o tener relaciones íntimas como al parecer vais a volver a tener y otra cosa es que encima el regreso sea afortunado aquí aparecer se van a despejar muchos problemas uno de ellos uno de ellos son los celos uno de esos problemas son los celos y os vais a dar cuenta de que finalmente vais a volver a estar juntos para mucho tiempo en vuestra unión se va a ser más fuerte una vez que hayáis superado esta etapa negativa en vuestra vida en vuestra relación esta sería la primera bueno perdón la segunda opción que no hemos necesitado comprobarlo con el rider porque que ha salido de que no esta persona no te ha sido infiel aquí bueno pues salen circunstancias diversas aquí pues al parecer repito que estamos hablando en teoría de ex de una persona que ya no está en tu vida o de momento no está en tu vida esta persona pues al igual que muchas cuando las cosas no iban bien contigo pues pensaba será mejor continuar con esta relación vaya los problemas que tenemos no podemos superar esto o vamos a hacer un intento para superarlo será lo más adecuado continuar con él continuar con ella es así como esta persona se estuvo mostrando durante un tiempo cierto es vaya cierto es que al parecer sí que hubo otras personas interesadas en tu persona en ese momento especial bueno bueno pues vaya como me está viniendo la información momento especial ya sabes tengo que decir tal como me viene si fuera un hombre diría que es un hombre me ven una mujer muy parecida parecida a la que viene aquí de pelo moreno ondulado una mujer muy coqueta muy es una mujer de estatura media no sé que no es bajita mujer de estatura media muy provocativa muy provocativa es muy coqueta le gusta mucho llamar la atención es una mujer muy ardiente y esa mujer en líneas generales que me está viniendo era yo creo que era no sé si sigue siendo día de hoy creo que no era una amiga tuya era una amiga tuya ya sabes que este vídeo normalmente lo hago yo sin sexo no sea para hombres para mujeres da igual si preguntas para un hombre o si preguntas por una mujer pero me acaba de venir esta mujer al parecer sí que tuvieron una relación vale sí que tuvieron una relación no un encuentro sino una relación estuvieron manteniendo una relación durante mucho tiempo a tu espalda estuvieron contactando estuvieron llamándose mensajes o sea que fue algo bastante intenso bueno no hace falta que consulte el raider porque es que me ha venido la descripción de la mujer aproximadamente pelo moreno largo ondulado o en algunas ocasiones rizado pero sobre todo ondulado de estatura media no es bajita ropa muy provocativa una mujer atractiva pero ropa muy provocativa y siempre tratando de atraer a gente de provocar a la gente y me ha venido un detalle muy importante me ha venido un detalle muy importante a esta mujer le gusta llevar las las medias medias me han venido medias los zapatos minifaldas así cosas de ese tipo para poder siempre intentar atraer lo que sí me ha venido el sexo precisamente que sí que tuvieron una relación no una infidelidad de un encuentro de dos encuentros no una relación o sea que paralelamente a tu relación esta persona mantenía otra relación con esa amiga es que no me hace falta ya nadie de coger el raider es una amiga de todas maneras vamos a aclararlo porque al parecer esto continuó durante mucho tiempo e incluso puede que muchos casos diese bueno fuese el motivo detonante para que terminara vuestra relación porque aquí no he visto yo ningún corte o sea que no 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 han cortado o no cortaron durante ese tiempo que estuvieron contigo pues si fue una relación consentida durante muchísimo tiempo y como te estaba comentando pues en líneas generales incluso algunos de vosotros de vosotras me vais a poder comentar de que sí que efectivamente esa persona que tú querías que era tu amiga te traicionó bueno te traicionaron fue algo porque muchos casos ya muchos de vosotros de vosotras como sale aquí incluso estabais casados o sea que era una relación seria y formal se metió esta persona que fue algo con sentido ojo fue algo con sentido cierto es que esta mujer tan provocativa bueno se tenía que haber comportado de otra manera no pero tu persona especial también dio lugar a una relación por eso yo no había aquí ruptura porque es que me sale que continuaron con la relación y en algunos casos todavía dura esa relación bueno pues es algo generalizado no pero bueno lo puedes adaptar a ti si te sientes identificado o identificada pues con esto con estos mensajes tan difíciles que han salido pues que han salido pues que han salido aquí estaba viviendo pues una doble vida tardaste en muchos casos creo que a lo mejor no te enteraste pero mayoritariamente si os enteraste de que tu pareja en esa persona especial para ti en ese momento estaba manteniendo una doble vida pues con una amiga muy cercana a ti que en realidad hemos visto pues que era una persona interesada y que lo único que quería era preocuparse de lo suyo no teniendo en cuenta que podía hacerle daño a otras personas porque como hemos visto en algunos casos ya aquí había un compromiso serio o sea que había aquí incluso matrimonio había aquí incluso matrimonio bueno pues ha salido de que sí de que tardó un tiempo tú esta persona que en ese momento ya ha dejado de ser lo especial para ti se decidieran pero una vez que dieron el paso pues continuaron con esta relación de amantes y en líneas generales nos hablan que incluso dieron por finalizada vuestra relación para continuar ellos con la suya bueno pues no tengo vamos ni pensaba por asomo que pudiera ocurrir algo así de que pudiera salir algo así solamente deseo que aquellos de vosotros que hayáis participado que hayáis compartido vuestro tiempo conmigo bueno hayáis sacado conclusiones positivas es lo que te puedo decir porque han salido mensajes demasiado fuertes ¿no? demasiado fuertes espero y deseo que sigamos en contacto espero que sea así por supuesto que sea así tanto en los vídeos interactivos como en las sesiones de tarot en directo aquí en esta tu casa en Rafael Tarot Sevilla un abrazo de luz para ti y de amor porque recuerda que te mereces lo mejor del mundo hasta pronto un abrazo de luz para ti y de amor